Música Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrada Música Monitorean entrega de refacción escolar y también la infraestructura en las escuelas públicas Así lo dijo la licenciada Cecilia Isabel Aguirre, auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos Con el tema del gorgojo, recientemente hemos estado realizando monitoreos y alares Recibiendo planes sanitarios, en este plan sanitario se contemplan las actividades para poder detener el ataque de gorgojo Que tenemos para la especie de pino en el área de San Pedro Pino Los técnicos de igual forma ya van a verificar a campo y deshagan análisis para emitir el importe respectivo Y de esa manera poder dar una resolución en un plan sanitario En el cual estos planes son de mucha importancia para el primer plan Ahora, ¿qué tanto en dimensión está en riesgo el bosque de San Pedro Pino? Para las dimensiones lo que sucede es que son pequeños gorgojos dispersos en muchas áreas Las solicitudes han sido menores a 5 hectáreas, menores a 2 hectáreas Que son los pequeños pocos que se han detectado Pero en el cual hacemos un llamado a la población de San Pedro Pino Que tiene bosques y que está afectada por plagas Que nos puedan darle la visa, no solo la visa, sino que también el plan sanitario Para poder detener esta plaga Porque si no nos unimos todos de nada, sirve que unos pocos sean los que estén implementando los planes sanitarios Ahora, aunque es poco hasta el momento, ¿sí se puede expandir? ¿En qué tiempo? Si no se toman medidas sanitarias a tiempo Mira, el tema de la expansión de la plaga en los gorgojos Este especie o este género de gorgojos es muy rápida ¿Cómo se expande? Entonces, ¿urge de manera inmediata a implementar los planes sanitarios? Para los T21, los chapines y el mundo